Hola, sí. Hola, hola, hola. Hola, sí. Hola, hola, hola. Soy bonaerense, señores de la patria federal. Y he venido a demostrar y a defender con fervores Hoy entrego mis valores en nombre de Juan Manuel Yo le soy un gaucho fiel de esta raza que es bien nuestra Que es la que siempre demuestra que es color roja mi piel Yo le soy un gaucho fiel Yo le soy un gaucho fiel Yo le soy un gaucho fiel de estaación ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?